Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Lamates y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy estamos en esta mala sección de reaccionando a videos que encontramos en TikTok que tocan temas relacionados a la psicología y en este caso el video que me pasaron donde me estuvieron etiquetando, o sea no fueron muchas personas, pero la verdad las pocas que me etiquetaron, Dios santo, real, fue como de ¿es neta este video? Espero de verdad que sea broma y que sea actuado justamente para llamar la atención, para que la gente voltee a ver esto y que esta persona lo haya utilizado para ganar vistas. Bueno, es que no es extraño los comentarios que hacen porque sí son muy estereotipados de lo que la gente suele decir en su día a día referente a estos temas. El video está titulado como la psicología no sirve para nada, o sea desde ahí, quiero que partamos desde ese supuesto. Pero antes no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram y suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones. Sin más que decir, continuemos con este video. Como ya saben, vamos a blurear el rostro de las personas que aparecen en este video y también los usuarios porque no nos interesa el quién lo dijo, ¿vale? Más bien, no nos interesa específicamente quién lo dijo. Tal vez hay características propias de estas personas que nos permitan entender el por qué hacen este tipo de comentarios. Así que les comento, esto no es un ataque personal hacia la persona que está subiendo este video, tampoco a las personas que están hablando dentro del video. Únicamente nos interesa el discurso que están manejando por temas educativos. Tampoco partimos desde esto para hacer generalizaciones porque luego se meten en ondas bien extrañas. Pero bueno, vamos a avanzar porque yo sé que ya están desesperados de que ya, profe, por favor, empiece con el video. No nos interesa tanto parloteo. La psicología no sirve para nada. ¿Pero por qué piensa eso? Porque nada más te quieren sacar dinero y ya te hacen perder el tiempo. ¿Qué hace un psicólogo? Te sienta, te dice que hable sobre sus problemas y por eso te está cobrando. No, discúlpeme. Bueno, características principales. Se ve que es una señora ya mayor, yo le apunto arriba de unos 38 años. Pero eso ya es una interpretación y eso es una cuestión subjetiva, ¿va? No puedo asegurar que realmente tenga eso. Retomando esto, sí partimos desde un desconocimiento real de lo que es la psicología. Y como lo dije en un video pasado, es entendible debido a toda la mala información que hay allá afuera que reduce la idea del trabajo del psicólogo a un aspecto de sentarse, escuchar y cobrar. Que si lo pones en ese sentido, pues sí, es como de... ¿Qué pedo? Cuando nuestro trabajo lleva una profundidad de análisis todavía más meticuloso en ese sentido para el desarrollo de estrategias referente a ciertos objetivos a trabajar que éste los estipula el consultante. De igual forma, pues también puede llegar a variar porque el trabajo del psicólogo no solamente es en interacción directa con un individuo. Por ejemplo, tenemos esta parte de los psicólogos comunitarios que suelen trabajar con comunidades en conjunto y a partir de eso, pues ya generan estrategias que buscan mejorar el bienestar y calidad de vida de los sujetos que viven en estos entornos. O los psicólogos organizacionales que de pronto se dedican a esta parte de trabajar con corporativos, con industrias, con empresas, con estos equipos de trabajo para mejorar el ambiente laboral y para poder generar estrategias justamente que conlleven a que el espacio de trabajo sea óptimo y que esto repercuta en el comportamiento de los trabajadores. Pero esto no es simplemente el hecho de veo, escucho al jefe y ya tengo una estrategia. No, esto es a través de diferentes procesos evaluativos y de diagnósticos. Y no solo diagnóstico en cuestión de una patología o un trastorno, sino de divisar cuál es el problema, cuál es el conflicto y partiendo de eso, pues ya poder saber cómo intervenir. Entonces, el pensar que nada más nos sentamos a escuchar y cobrar, sí suena a estafa. Dime si no es estafarte, sacarte dinero. Pero, por ejemplo, hay personas que pues tienen problemas psicológicos y los psicólogos ayudan a salir de ese problema. Los psicólogos no sirven para nada. Ahí está mi sobrina, llévate. Ahí ya va a meter un caso en particular. Y como les digo, es entendible que las personas suelan tener esta idea. Sé que nos puede dar como que, ay, tantos años estudiando para que llegue alguien y diga esto. Y luego en los comentarios que la gente la está apoyando y diga, no, es que sí es cierto. Y luego que se basen en un caso en particular. Y que también aquí entra esta cuestión de, colegas, hay que ponernos las pilas. Porque recuerden, por uno perdemos todos. De pronto sí hay varios colegas que de pronto están rayando en los límites de la ética y que hacen un trabajo que, discúlpenme, pero sí queda a deber. Y en este caso son situaciones que las personas suelen utilizar para, yo fui un psicólogo que me leyó mi carta astral, que me estaba diciendo que era mi culpa que me hayan hecho cosas malas y que necesito acercarme más a Dios, que de pronto, o sea, una vez más, es entendible que la gente diga, pues, los psicólogos no sirven si esa es la interacción que están teniendo. Nada más hay que separar sus sistemas de creencias de su práctica profesional. Es un dato, ¿va? Si te gustan los horóscopos, si crees en eso de la carta astral, si eres muy religioso, adelante, en tu vida personal, lo puedes hacer sin ningún problema. El conflicto aquí es cuando lo intentas mezclar en tu trabajo profesional, en una ciencia como es la psicología, bajo una excusa tan vaga como decir, necesitas tener una mente más abierta para este tipo de cosas. Porque eso no es una justificación. O el decir, es que el ser humano es tan complejo que no podemos llegar a entender lo exacto. Es demasiado complejo como para utilizar métodos tan ambiguos y tan poco funcionales a nivel explicativo, a nivel teórico, como lo tratan de meter estas cuestiones de la cristaloterapia, de la angeloterapia, de cuestiones de constelaciones, de flores de Bach, etc. Ese es un argumento bien común que se utiliza, ¿no? Y que parte muchas veces de un sesgo relacionado a esta comparativa, ¿no? El hecho de decir, como tienes esto, no deberías de tener esto, ¿va? En qué sentido estamos atribuyendo que las cuestiones emocionales solamente se vinculan a la ausencia de bienes materiales, ¿no? Tienes casa, tienes dinero, tienes, no sé, un celular, tienes un vestido, deberías de ser feliz por tener eso. Y luego cuando te hacen las comparaciones, a ver, tú tienes esto cuando hay personas que no tienen aquello, ¿no? Ahí ve a los niños de la calle que no están comiendo, tú deberías estar agradecida. Entonces, de cierta manera están minimizando tus emociones. Y hay que entender un aspecto. Cada uno de nosotros puede sentir de diversas formas o vivir de diversas maneras sus emociones. Y hay cuestiones que pueden afectarte más o menos que a otras personas. Y que pueden estar influenciadas por factores contextuales. De cómo vas aprendiendo ciertas cosas, ciertas dinámicas, tolerancia a la frustración. Cuestiones que pueden estar vinculadas a elementos genéticos. De esta parte de la glándula pituitaria, el hipotálamo, etc. Que pueden provocar variaciones en tu comportamiento y en cómo respondes ante ciertas situaciones o ante ciertos estímulos. Aquí entra justamente el trabajo del psicólogo para poder entender, a ver. Porque a pesar de este contexto que cubre ciertas necesidades, está pasando esto. Hay que profundizar en el análisis para poder entender la situación en concreto con todas las variables situadas y que rodean al sujeto. Tiene un techo donde dormir. ¿Qué más puede pedir? ¿Qué sufre? Pero igual, y no sé, tiene problemas en la escuela o tiene problemas en su casa, no sé. Pues los problemas se solucionan. Solo tiene que tener carácter. Son débiles de carácter. Ese es otro, otro cliché. Les digo que este es un recopilatorio de clichés de los trastornos mentales y que solo va a la negación de su existencia. Esta parte de ese carácter débil o de mente débil porque no puede ella sola poder acomodar eso. Y aquí es donde se generan estos sentimientos de culpa por el hecho de que, pues es que todo mundo me dice que es fácil estar feliz, es fácil estar bien. Pero yo soy incapaz de sentirme bien porque si vamos a esta cuestión de la ansiedad y la depresión y otros trastornos mentales. Menciono estos dos en particular porque son los que tienen mayor incidencia a nivel mundial, ¿vale? Y porque, según estos datos, si no mal recuerdo, voy a ver si les encuentro aquí el dato, pero quiero subir el video rápido. Pero alrededor del 70-80% de la población a nivel mundial ha padecido o padecerá en algún momento estos dos trastornos. Entonces, no es que sea de mente débil. Hay circunstancias que se dieron para que esto se desarrollara. No es de la nada y no está directamente vinculado a los recursos materiales con los que puede llegar a contar. Este chavo hace un comentario acertado, ¿no? A lo mejor en la escuela tiene problemas emocionales, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor con la pareja. O sea, hay diversas esferas donde se mueve el ser humano que pueden llegar a afectar. Y una vez más, no se decide tener estos trastornos. No se decide sentirse mal. Cuando hablamos realmente de un diagnóstico. No quiero meterme en temas como más polémicos, como los casos que se han dado de personas que han fingido ciertos trastornos por cuestiones de marketing, ¿no? De hacer su canal en YouTube o hacer su cuenta en TikTok donde fingen tener algo simplemente porque esto llama más la atención. No, aquí es esta cuestión de una persona que puede llegar a tener depresión, que no puede levantarse de la cama, que de repente pierde todo interés sobre sus actividades diarias, donde se empieza a aislar, donde son periodos ya bastantes largos, que no come, que no se baña, que tiene inclusive pensamientos suicidas, etc. Son prácticamente una cuestión que te va envolviendo y que es como una bola de nieve, ¿no? Se va haciendo cada vez más complejo, más complejo, más difícil, hasta llegar a un punto en donde realmente necesitas ayuda externa porque eres incapaz de poder hacer algo por ti mismo. Entonces hay que tener cuidado con estos comentarios. Si tú los piensas, mira, ya no me voy a pelear y no te voy a decir que no los pienses, ¿no? Date. Pero pues evita hacer ese comentario que realmente no ayuda en nada. Mejor, mira, si alguien de tu entorno te dice que tiene depresión o tiene ansiedad, pues sugiérele que busque apoyo. Sí, pero o sea, yo opino que igual y es porque, pues no sé, puede tener traumas de su pasado o no simplemente las circunstancias del exterior. ¿Qué mejor terapia que la ponga? Aquí nada más un dato. Este muchachito sí le faltó como un poquito más de preparación para poder argumentar sobre el trabajo de los psicólogos y la importancia del cuidado de la salud mental a través de profesionales y especialistas de la salud mental. Sí lo escucho mucho titubeando, desconozco la razón, no estoy atribuyendo que sea por algo, ¿vale? Aquí sería que el mismo joven nos lo dijera, que esta persona, no sé si realmente sea psicólogo o está estudiando psicología o es simplemente un creador de contenido que quiere o busca la promoción a la salud mental, no lo sé, puede estar nervioso, puede que lo agarraran en curva, hay miles de explicaciones. Para que no vengan de videos de, es que según su energía corporal o su expresión corporal, él no sabe nada, o sea, no sabemos, realmente no sabemos, no podemos asegurarlo. Pongan a trabajar, porque de que no trabajan los niños de ahora, de que no los... Ahí está la terapia ocupacional. Ponen a hacer nada, por eso es que todo el tiempo se sienten mal. ¿Y por ejemplo en qué podría trabajar para, o sea, que ya se sintiera mejor? Yendo a terapia, trabajando con la gestión emocional y trabajando con los elementos de la vida diaria que puedan suscitar ese malestar. Y en dado caso de que sea ya una cuestión biológica, una cuestión neurológica, pues acudir con los profesionales para que se estipule y se desarrolle la mejor estrategia de intervención. Eso es lo que puede hacer para trabajar. Que la pongan a trapear, que la pongan a lavar trastes, que la manden a vender algo, ya de perdiz. Y cree que así... Ojalá fuera tan fácil, de verdad. Ya podría sanar sus problemas emocionales. Se mantiene ocupada por lo menos, si no está pensando en tanta idiotez y tonte... Guau, 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 tranquila señora. Pues qué les puedo decir, muchachos. En esta parte ya aprendí a regularme, a controlarme. Recuerdo aquellos tiempos donde me enojaban estos videos, pero pues desde que entendí que no es obligatorio que la gente sepa lo que yo sé, ya he logrado soltar este tipo de cosas. Entiendo mis privilegios en tanto a que yo estudie una carrera universitaria, en este caso psicología, para... Escúchenme, no vayan a sacar esto de contexto. Saber la importancia de la psicología. Y no todo mundo tiene esas oportunidades. Y sobre todo también en sus espacios inmediatos, tampoco se tiene como esta educación socioemocional que los lleven a optar a documentarse o a entender justamente todos este tipo de elementos relacionados a... Parten desde un contexto en donde la educación iba enfocada a ciertos aspectos más funcionalistas, vamos a decirlo así, más operativos. En tanto las cosas, la cosa A se arregla con cosa B, ¿va? O la cosa A produce B y cuando hay C es cuando no se produce B. Entonces hay que cambiar B por D y esto puede generar una vez más C. No sé si me doy a entender, es como muy sistemático, muy mecanicista toda esta visión. Entendamos, hay un sujeto, hay un contexto. Y no podemos entender al sujeto si no lo enmarcamos dentro de un contexto. Porque el ser humano tiene esta capacidad de crear civilización a través de manipular su entorno para el cumplimiento de ciertos objetivos o metas relacionadas a la supervivencia. Y sobre todo por estos elementos relacionados a la socialización, que es algo vital para nuestra existencia. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de este video? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Me interesa mucho saber tu opinión. Y nada, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones. Yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye. ¡Suscríbete a este canal!